Las glosas de Flor Misrachi Aquí están las glosas de hoy. Presidente, procuradora, diputados, ministros, magistrados, no fue percepción. La gente está hastiada de la impunidad y de la corrupción. Hastiada, lo demostraron miles de personas ayer. La gente está cansada de ver y recibir el lado angosto mientras ustedes se benefician del lado ancho. No ignoren el clamor ciudadano. Publiquen la lista de Odebrecht. Definan de una vez por todas la ratificación o no de las magistradas. Pero sin las negociaciones que tan caras no van a salir a todos al final. Reformen la ley de contrataciones públicas. Pasen las leyes anticorrupción que están pendientes. Ya abusaron demasiado de la paciencia de los ciudadanos. Y a los ciudadanos, excelente despertar. Sobre todo por el ambiente de respeto y tranquilidad que se respiró. Aunque lamento informarles que si la indignación no dura por lo menos hasta mayo del 2019, habrá sido por el gusto. De nada. Y qué pena el jalón hacia la realidad. Pero es que vienen carnavales y el mundial. Y ustedes saben que eso es amnesia total. Más allá de quienes fueron a la concentración, entre quienes estuvieron Ricardo Lombana, Miguel Antonio Bernal, Chito Montenegro, Sandra Escorcia, Ernesto Sedeño, Roberto Brenes, con su camiseta original y sin alcanfor de la cruzada civilista, es destacable que no fue ningún político corrupto. Ninguno. Con lo caraduras que son, eso es bien destacable. Bueno, Mario Chelecu puso un tuit disque contento porque más personas se sumaron a la lucha contra la corrupción. Por aquello de que le resulta difícil no ser el protagonista. Pero me parece una excelente señal que, en general, o se hayan dado por aludidos por una concentración anticorrupción, o les haya dado miedo de la bucheo. El castigo social se respeta. Y así como hubo quienes cometieron actos de corrupción y juega vivo en una marcha que era precisamente contra eso, estacionándose en lugares prohibidos y cruzando a 10 metros del puente peatonal, cabe destacar que la cinta costera quedó limpia después de la concentración. Los basureros quedaron llenos y mucha gente se llevó su basura hasta el carro. Así también se hace patria. Y oigan, ayer en la manifestación se pudieron ver, además de los drones, unos helicópteros dando vueltas con la misma forma que los de fin mecánica. ¿Serán esos? Para ese tipo de menesteres los estarán usando. Por cierto, Alvin Widen, diequienchito, dijo en la marcha que cuando quisiera venía y le recordaba en persona que lo que le hizo no fue solo un arañazo, seguía destilando veneno en su Twitter contra la marcha, mientras miles de panameños se manifestaban. Si hay dolor, ¡que ya se deje de notar! Ayer hubo pelea entre los organizadores de la marcha. Bueno, venía habiendo pelea desde hace días porque claramente y el colegio de abogados quisieron robarse el protagonismo de la organización. Pero ella explotó la cosa. Resulta que ellos, entre todos, tienen un proyecto que busca la muerte civil de los políticos corruptos y que quieren presentar en la asamblea, pero no lo han terminado de consensuar. Bueno, los de claramente dijeron ayer que sí o sí y con quienes los acompañaran, ellos iban a ir a presentarlo hoy a las 10 de la mañana. Esto del afán de protagonismo empieza a ser peligroso. Pero el toque de ayer lo puso Genaro López. Me da como un fresquito. Es que el karma tiene un timing. Prena de eso tiene semanas diciendo que a los mártires hay que respetarlos y honrarlos como Dios manda. ¿Y a quién agarran borracho después de haber dejado heridas a tres personas por su irresponsabilidad? ¿Horas antes de la protesta? A Genarito el Angelito. Vaya manera de honrar a los mártires, ¿no? Ni aunque yo lo hubiera emborrachado salía tan bien esto, tan planeado. Y lo más interesante es que no es la primera vez que lo agarran pasadito de tragos al niño. Pero como eso frena de eso, no se pueden quedar callados. De una vez salieron a decir que los enemigos festinarían. Y toda esa palabrería barata que los caracteriza. Y Saúl Méndez, vestido de Evo, por cierto, fue la tapa de ese coco podrido. Dizque que todo lo quieren politizar porque el accidente fue el 8, no el 9. Cuando es para el lado de ellos, ablandan la vara. Cuando es para el lado de los demás, la afilan. Ya hay cinco acuerdos de delación con Blue Apple. ¿Cuándo los hará públicos, procuradora? ¿Seguirán licitando con el Estado las compañías que están involucradas? Porque he ahí el detalle. La nueva ley de contrataciones las inhabilita si las condenan en Panamá. Pero de aquí a que las condenen, primero sale la lista de Odebrecht. Janibel Ábrego sigue reacia a entregarle a la prensa la información de los contratos de servicios profesionales. A pesar de que la corte se lo ordenó explícitamente. Está haciendo igual que como hizo con los donativos. Que dijo prácticamente que había que encontrarle la vuelta al fallo que los eliminaba. A ver cómo se seguían dando. Sí, te ha hecho literalmente la loca. No le ha dado la gana. Punto. Ni siquiera para guardar las apariencias de que vivimos en un Estado de Derecho. Inadmisible. Y los saluditos de hoy los mandaron ustedes ayer en la marcha. Aquí van. Saludos a Yuprago. Un saludito ahí al tío Alvin hasta su casa para que venga aquí. A mi amigo Salo Chamá que tengo bastante tiempo de no verlo. Saludos al señor Salerno. Ladrón. Los saluditos para hoy es para el co-gucto de Alvin Widen. Para Genaro López que ya está pasando la borrachera en la casa. Saluditos para todos aquellos que cuando escuchan queremos la lista, aprietan. Y estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas o compartirlas, ya saben que pueden hacerlo a través de las redes de ECO TV, Telemetro.com o RPC Radio o arroba Flor Misrachi, mi cuenta de Twitter. Gracias por su sintonía. Que tengan un día espectacular y nos vemos mañana. Somos ECO, tu referencia.